Música Chicos, en el nuevo capítulo de Desconéctate nos hemos venido hasta Cihuatán. Específicamente me encuentro donde producen uno de los mejores rones del Salvador que es Ron Cihuatán. Acompáñenme a vivir esta experiencia que va a estar espectacular. Porque aquí vamos a ver cómo es el proceso desde la caña hasta que se convierte en una de las bebidas más populares de El Salvador. Acompáñenme a este recorrido. Bienvenido a un viaje único a través del sabor y la tradición en El Salvador. Hoy te invitamos a explorar el fascinante mundo del Ron Cihuatán. Un auténtico tesoro 100% salvadoreño. Prepárate para una experiencia que te llevará a conocer el significado de su nombre que es al lado de la mujer. Hazte los secretos artesanales de su elaboración. Acá descubrirás un proceso meticuloso y lleno de pasión. Desde la cosecha de la caña hasta el dulce jugo que la caracteriza. El tour te llevará a cada etapa de la creación de esta maravilla. Podrás observar cómo se combinan todos los ingredientes para darle vida a uno de los licores más emblemáticos de El Salvador. Chicos, parte del recorrido de Ron Cihuatán es visitar su bodega principal. En este lugar vamos a encontrar alrededor de 2.500 barricas en donde se está fermentando esta deliciosa bebida. Así que acompáñenme y vamos a seguir viendo qué más tiene interesante este tour. Chicos, continuando con nuestro recorrido me encuentro aquí con Robert. Él es nuestro super guía. Robert nos ha hecho vivir una experiencia inigualable aquí en Ron Cihuatán. Estamos aquí con los productos que ustedes tienen. Coméntame un poquito de qué se trata. Bueno, aquí a la derecha tenemos nuestros productos de línea. Esos fueron los primeros productos con los que salimos al mercado. Y ahí tuvimos un rebranding en 2019. Y está la línea que ya conocen actualmente. Tenemos 5 productos de línea. Y ya de ahí tenemos los productos de edición limitada. Se saca cierto número de botellas y ya de ahí quedan ahí en el mercado de coleccionistas. Todavía tenemos a la venta dos de nuestras ediciones limitadas. Hemos creado 6 tipos de edición limitada. Y próximamente vamos a tirar la séptima edición limitada. Tenemos puertas abiertas desde allá. Inauguramos el 29 de junio. Ya vamos a cumplir un mes. Nos pueden visitar de martes a sábados. De 9 y media de la mañana a 12 el mediodía. Y para coordinar pueden preguntar en redes sociales por el Tour Cihuatán. Y se van a poner en contacto conmigo. Y yo me voy a encargar de darles esta experiencia. Perfecto. Estamos chicos. Continuamos con este recorrido. Y les vamos a seguir contando qué más trae. Chicos, Cihuatán tiene un sinfín de tesoros que mostrarles. Y ahora me encuentro en uno de los sitios más famosos de la zona. Estamos aquí con Gabriela. Y yo voy a dejar que Gabriela nos presente dónde nos encontramos. Bueno, primeramente buenas tardes. Bienvenidos al Parque Arqueológico Cihuatán. Es uno de los cinco parques más emblemáticos a nivel nacional. Contiene El Salvador. Así es. Vamos a hacer un recorrido. Ese recorrido dura aproximadamente cuánto tiempo, Gabriela? Estaremos hablando aproximadamente de 30 minutos a una hora máximo. Siempre dependiendo cómo nos movilicemos dentro de las instalaciones. Exacto. Yo les confieso que es primera vez que vengo acá. Y aprovechando que estuvimos haciendo el Tour del Rons y Cihuatán. Nos hemos venido. Y es una buena opción para poderla combinar en este lugar. Así que Gabriela, si gustas, empezamos con el recorrido. Que si fuera acá. El Parque Arqueológico de Cihuatán es uno de los sitios arqueológicos más importantes de El Salvador. El parque ofrece una ciudad prehispánica. En él encontrarás una plaza amurallada con pirámides y varias otras estructuras. Hacer un recorrido en este sitio arqueológico te sumergirá en la grandeza de esta antigua ciudad. Cihuatán es caluroso, por lo que te recomiendo llevar ropa adecuada y zapatos adecuados. Además de hidratarte bastante. Y bueno chicos, es así como finalizamos este capítulo de Desconéctate. Esperando que ustedes hayan disfrutado tanto de este Tour como yo lo hice. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!